El día de ayer no tuvimos Cartman en Konosuba, pero sí una provocación de que no iba a haber Cartman en Konosuba. Digo provocación porque al final el directo de Snow se cumplió. Pero yo voy a responder a esa provocación con otra provocación. Así que aquí vamos a recopilar en orden cronológico la reacción de la trilogía Saiyajin de Fanfic Stops. No en el orden en que salió, sino mi reacción en el orden en que se supone que pasan las historias. Sean todos bienvenidos a una nueva función de Cinema Random. Hoy finalmente vamos a ver la precuela de los fanfics que hemos visto. Goku, Vegeta y Gohan en Ana, Shinno Taizai. Y... Ok, no era tan largo como yo pensaba, de hecho pude haberlo visto todo en una sola. Bueno, ¿por qué voy a reaccionar a esto? Se preguntarán ustedes. Después, porque hizo una simple publicación en la comunidad en lugar de hacer algún avance de Cartman en Konosuba. O el propio Cartman en Konosuba hace 12 días porque estaba muy ocupado. Tengo una vida fuera de internet. Ahora sí, con todo vamos a ver qué es. Creo que es la de Goku, Vegeta y Gohan en Ana, Shinno Taizai. Ok, iba a decir, iba a ser como comentario que por la miniatura esto debe ser como el Secret Wars de Dragon Ball. Esa es donde ponen a varios planetas juntos pegados por un caballero y tienen que competir unos con los otros. Única referencia que tengo es el fic de Keflin, Shigenkyajen, de Ghost Luchos al final. Para las personas... ¿Pero qué dicen eso? Para las personas que no les sepan, les informo que yo soy fanfics tops por situaciones. Ya no tengo acceso a este canal. Para este canal subí el fic con mejor edición y con algunos cambios para que mejor la historia de sí mismo aclaro que con tener una saga de fics que no tiene este fanfic. No, no lo hizo. Ahí se escucha. Esta emergencia recortó una parte en la que debía decir que hubiera pasado así, aclarando que esto no es un what if, esto es un fanfic, simplemente. Y la cual estaba en medio de una llamada telefónica. Entiendo Bulma, les diré que vayan, dijo Milk mientras terminaba la llamada con Bulma. Goku, Goku, Gohan, vengan un momento. Sin embargo ninguno de los dos ahí ya me iría con Milk. Goku, Gohan, si no vienen se quedarán sin comer instantáneamente, seguido de Gohan apareceria en frente a ella. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Milk? Dijo Goku. Bueno, acabo de tener una llamada con Bulma. Me dijo que necesitaba que fueran con ella lo más rápido posible. Pero Milk tenía pensado ir a entrenar un rato, dijo Goku. Goku es una orden, tienes que ir a entrenar un rato, dijo Goku. que ir, además Bulma dijo que Vegeta también estaría ahí, dijo Mik. Bueno, siendo así, Gohan agárrate de mí para teletransportarnos. De acuerdo, Papa. Bien, aquí vamos, dijo God mientras se teletransportaba a casa de Bulma. Goku y Gohan aparecerían a las afueras de Corporación Cápsula. Kataroto, Gohan. Al fin llegaron, dijo Vegeta. Hola, Vegeta. Veo que Bulma te obligó a dejar de entrenar, jejeje, dijo Goku. HMP, Bulma dijo que era algo urgente. Vegeta comenzaría a caminar a dirección de Gohan y éste lo comenzaría a observar. Gohan, te recomiendo entrenar, sé que no hay ningún peligro inminente, pero te recomiendo entrenar. Después de varios minutos, se encontraban reunidos Goku, Vegeta, Gohan y Bulma. Y bueno, Bulma, para que nos reuniste a los tres, dijo Vegeta en un tono serio. Sin embargo, Bulma no respondería a la pregunta de Vegeta. Bulma, estás bien, preguntó Gohan al ver la expresión de Bulma. No sé cómo empezar a explicarles, pero aquí voy. El día de ayer había reunido las esferas del lagón, tenía pensado invocar a Shenlong, sin embargo, en ese mismo momento, las esferas comenzaron a brillar y de un momento a otro las esferas desaparecieron. Intente buscarlas por medio del radar del lagón. Sin embargo, me sorprendí por completo al ver cómo no había ningún... Ah, cierto, cierto. Referencia del review de random es que tienen que encontrar las esferas que están repartidas entre los siete planetas prisión con cadena y para ir por una a por una tienen que vencer. O sea, es la trama de un videojuego y el supuesto anime de Dragon Ball Heroes, no es más que una promoción. En la cual también está un Goku que se supone que vivió la mente de todas las películas y de GT e ignora los demás sucesos. Astro de las esferas en el radar. ¿Qué quieres decir? Dijo Goku levemente sorprendido. No lo sé, no tengo ninguna explicación para esto, dijo Bulma. En este momento Bulma sería interrumpido por una voz. Ok, esta es la parte donde aparece el villano al decirlo al estilo de ese sketch de cerveza de enchufe TV o las cabezas flotantes de Ricky Mordi y les va a decir las instrucciones de todo esto. Dijeron todos sorprendidos. Eso no es lo peor. Como se dieron cuenta, las esferas del lagón desaparecieron de la tierra. Las esferas están pasando por un extraño cambio. Esto fue provocado por el uso excesivo en que las usan. Oh, bueno, esa es la única teoría que se me ocurre. No se me ocurre otra manera por la cual hayan desaparecido. Eso no pasa en GT. Sin embargo, eso no es lo peor. Todos en el lugar ponerían un rostro serio. Esperando lo que callos a Madrid, las esferas del lagón. No será tan fácil encontrarlas. Ya que estas han sido transferidas a diferentes mundos, se puede decir que son mundos alternos a este. No sé cómo fueron a parar a esos lugares, pero cada esfera ha ido a parar a un mundo diferente. En pocas palabras, estos alt-words... ...diciendo que están esparcidas por siete mundos diferentes, dijo Vegeta. Así es. Entonces, tres años es muy poco tiempo. Además de qué manera podríamos ir a esos mundos sin ayuda de Shenlong, dijo Gohan. Bulma se quedaría pensando y diría. Como científica, para mí esto es un verdadero reto, y a nosotros los científicos nos gusta hacer cosas que se creen imposibles. Eso me está recordando a Dragon Ball GT, y no sé si en Dragon Ball la héroe es así mismo o sea... No sé si sea capaz de poder crear alguna máquina que sea capaz de enviarlos a otros mundos. Sin embargo, por mi orgullo de científica estoy segura que puedo hacerla, así es que la tendré vista lo más rápido posible, dijo Bulma. Antes de todo, debo advertirles que puede que existan seres en esos mundos tan poderosos que ustedes se vean como hormigas a su lado. Si me preguntan, creo que una sola persona no puede ir. Lo mejor sería que fueran Goku y Vegeta. Si Vegeta no tiene ningún problema, por mí está bien, dijo Goku. HMP, pues ya que, dijo Vegeta. De acuerdo, está decidido. Nosotros iremos a esos mundos en busca de las esferas del Dragon Ball. No sé qué tipo de personas encontremos. Puede que incluso no seamos rivales para esas personas. Sin embargo, la Tierra depende de nosotros. Espera, papá, permítanme ir. No puedo. No sé, a mí esto me recuerda a el choque de universos que hay en No Way Home, donde asume que todos los universos deben ser como el de un universo cinematográfico, como todos los vistas, con tentos, con... Y ahí es ligeramente fuera de lo que se esperaba, porque en otros universos puede encontrarse gente que de verdad, que mentalmente son monstruos. Esa es una cosa. Ahora, podemos tener en cuenta Rick y Morty, donde fuera de la cantidad de universos que los Ricks aislaron, los demás universos pueden ser hostiles y literalmente poseer monstruos. No saben qué hay más allá de los universos conocidos. No está tranquilo, sabiendo que la Tierra está en peligro. Sé que he dejado de entrenar a lo largo de este año, pero en verdad quiero ayudar. Además, Kaiosama ha dicho que puede que haya seres que sean incluso más fuertes que nosotros. Pienso que entre más seamos, mejor. De acuerdo, entonces los presidenciales. ¡A ver, guapos man! ¡No hay menos que en el truco! ¡No, tiene que saber dónde van a parar! Obviamente he chocado un gol Un poco enojido No sé si tiene un nombre más largo Casi que no suba Siete meses después Opuesto que hay un fundamento teórico de cómo lograrás Pero como Fanfix es incapaz de explicarlo en un video De forma que, sin que nos aburramos Es que decidió saltarse todo esto Encuentro a la siguiente esfera Exactamente en los planetas donde se encuentran Entonces ya no estaremos vagando por todos los universos En busca de las esferas Ya que llegaremos a los planetas en donde se encuentran Eres una genia, Burma Muchas gracias, Juan Oye, es verdad Hay que considerar que Aún cuando se van al universo donde está Hay que considerar que cada universo tiene un montón de planetas Es como en Jibo de Futurama Que es extraño que justo la grita Se haya abierta justo al lado de Jibo El único ser que existe en los universos No fue fácil, pero no lo ve Te daré el reloj A ti, ya que eres el más responsable de los tres Bien, entonces mañana mismo nos iremos No tenemos tiempo que perder De acuerdo, Gohan Está bien Al día siguiente Bueno, papa Señor Vegeta ¿Están listos? Vamos, Gohan Abre el portal Dijo Gohan Entusiasmado Bueno, ¿qué botones? Ya recordé Dijo Gohan Mientras apretaba el botón del reloj Respectivamente el portal se abría Bueno, chicos Les deseo la mayor suerte del mundo El destino de la tierra está en sus manos Bien, mire yo primero Dijo Gohan mientras entraba al portal Bien, aquí voy Dijo Gohan mientras daba un gran salto Y éste igualmente ingresaba Oye Vegeta Espero y no le seas infiel a tu hermosa esposa Dijo Bulma en un tono bulón HMP Qué tonterías Adiós Dijo Vegeta mientras ingresaba al portal Planeta Obligación En el mundo es considerado Pero, ¿qué fue eso? Diría una chica de un pelo de color plateado La cual se llamaba Elizabeth Qué extraño Yo pensé que apenas había unos cuantos animales con vida Decía una chica gigante La cual se llamaba Diane Mi olfato detecta un olor a lluvia Pero, ¿qué es eso? Decía un cerdo El cual se llamaba Hawk Éste estaría señalando hacia el cielo En el cielo Varias nubes comenzaron a tornarse de un color oscuro Éstas se comenzarían a juntar Comenzando a formar lo que parecía un portal A los pocos segundos Una fuerte explosión se ocasionó Levantando mucho humo de promedio Al disiparse el humo Se podía observar a Goku Vegeta y Gohan Los cuales habían llegado por medio del portal ¿Quiénes son ellos? Esta clase de presencia es de un Dijo Diane levemente sorprendida Así es Si estamos en lo correcto Esos tres Son caballeros sacros Dijo un chico pelo rubio El cual se llamaba Meliodas Papa, señor Vegeta Miren allá Dijo Gohan Mientras señalaba a Meliodas Diane, Elizabeth dijo Esa chica es una gigante Dijo Goku Mientras observaba a Diane Rápidamente cambiaría su rostro A uno serio Ese chico pelo rubio HMP Ya te habías tardado En darte cuenta Kakaroto Ese chico Desprende una aura maligna Si bien esa aura está muy oculta Dentro de él Es una aura maligna Bueno, iré a preguntarles Acerca de en qué lugar estamos No bajes la guardia Gohan Recuerda que no conocemos nada Acerca de este mundo Dijo Goku Capitán Ese caballero sacro se está acercando Diane protege a Elizabeth Le encargaré del caballero sacro Pero, Capitán Se enfrentará a los tres Usted solo Dijo Diane Tranquila Yo me encargo Gohan estaría a punto de llegar A donde estaban Meliodas Diane, Elizabeth y Hope Disculpe Gohan no terminó esta frase Ya que este se había impactado por un Eso es lo que el Taka llamaría Interacción de personajes Un puñetazo de Meliodas Esto haría que Goku y Vegeta Se asombraran levemente Ya que no esperaban que ellos Tuvieran intenciones de atacar Pero Gohan Lo primero que le digo Y lo primero que hace Maldición Me agarro con la guardia baja Dijo Gohan en pensamientos Bien, esta es una oportunidad Perfecta para Gohan Vamos Gohan Es todo tuyo Dijo Goku De acuerdo Papa, yo me encargo ¿Acaso están subestimando al Capitán? Gohan comenzaría a caminar A dirección de Meliodas Mientras un aura de tiro Comenzaba a rodear Yo seré tu oponente Yo me encargaré de derrotarte Dijo Gohan en tono serio Puede que en verdad seas fuerte Pero también puede que no Gohan Ni siquiera un dialoguito Para saber de qué están hablando Va a estar conveniente Y yo le decía ¿Dónde está Gamora? Tengo una mejor pregunta ¿Quién es Gamora? Yo tengo una mejor aún ¿Por qué Gamora? Uy, bueno Eso es como Como si fuera Pain Contra Como no Como la de Como si no me acuerdo Como se llama Quizá me creo que se llama Contra Gai Sansei Dijo Gohan Cállate Gohan Viste que el poder de estos insectos Era muy bajo Y aún así decidiste alargar la pelea Dijo Vegetta mientras se daba la vuelta Gohan Vámonos Hay muchos que reunidos por esa posición Probablemente ahí podamos comenzar A buscar la esfera del dragón Dijo Goku señalando hacia un lado Permíteme un momento papa Dijo Gohan Mientras se daba la vuelta Y este comenzó a caminar A dirección de Elizabeth Sin embargo Hot se interpondría No, no Corre papa Que es un culo Tiene una mengea Me escapan Oye mapa Huye del mapa Desde rapapapapa No dejaré que le hagas nada a Elizabeth Dijo Goku el cual estaba sumamente asustado ¿Qué? Un puerco que habla Sí que este mundo es extraño Este mundo Dijo Elizabeth en pensamientos Oye Lamentamos haber lastimado a tus amigos No era nuestra intención Nosotros no buscamos problemas Dijo Gohan Elizabeth se arma de valor y dice Entonces ¿Por qué le hicieron eso al señor Meliodas Y la señorita Diame? Bueno Tal vez si no Nos hubieran atacado de la nada Nada de esto hubiera pasado Dijo Gohan Mientras ponía su mano detrás de su cabeza ¿Eh? Es cierto El señor Meliodas fue el primero en atacar Dijo Elizabeth en pensamientos Mientras Gohan se daría la vuelta Mientras iba a dirección de Goku y Vegeta Así llegando con ellos Bien Agárrense de mí para usar la teletransportación Dijo Goku Así Gohan y Vegeta Agarrarían del hombro a Goku Así teletransportándose al lugar Donde sentían varios que ir reunidos Fin de la primera parte Esta comp Estaría en plan de ¿Qué mierda acaba de pasar? Si no Están jugando Adelante Se han enviado Entre los videos Están jugando Un gran ¡Gracias! Después de que Goh, Vegetta y Gohan se marcharan, habían pasado 20 minutos, y tanto como Meliodas y Dianne, estaban despertando. Señor Meliodas, ¿se encuentra bien? ¿Pero qué fue lo que pasó Elizabeth? No recuerdo nada. ¿Y los caballeros sacros, a dónde se fueron? Dijo Dianne. ¿Se refiere a las personas con las que se enfrentaron? Después de que el señor Meliodas fuera vencido por ese chico, usted fue derrotado de un solo ataque por la otra persona que tenía su pelo en forma de flama. ¿Pero qué? No recuerdo nada, solo sentí como de un momento a otro toda mi vista se unaba. Meliodas se encontraría algo pensativo, después de todo esas personas los derrotaron con suma facilidad, además de que su full content no tuvo efecto. Capitán, ¿cómo es posible que usted perdiera? No lo sé Dianne, creo que me confíe en que podía vencerlos. Por cierto Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó después de que Dianne y yo fuéramos derrotados? Bueno, el chico con el que usted se enfrentó, se me acercó, y dijo que no buscaban problemas, después de eso desapareció en menos de un segundo. Se supría que ellos eran caballeros sacros, a menos que... Así es, al parecer nos equivocamos, ellos no son caballeros sacros. Además, creo que pudiste darte cuenta, ¿verdad Dianne? ¿A qué se refiere Capitán? Esas tres personas, demandaban un gran poder que superaría con facilidad a los siete pecados capitales. O bueno, al menos eso pienso. ¿Qué está diciendo Capitán? Eso es absurdo, la verdad es que nosotros no peleamos en serio, si hubiéramos ido con todo, lo más seguro es que hubiéramos ganado con suma facilidad. Puede que tengas razón Dianne, pero debemos tener cuidado si volvemos a encontrarnos con ellos. No puedo creer que existan personas que sean capaces de rivalizar con los siete pecados capitales, dijo Elizabeth asombrada. Meliodas se encontraba algo pensativo del por qué, su full content no funcionó con los ataques mágicos de ese chico. Señor, Meliodas se encuentra bien, parece estar preocupado. Eh, no es nada Elizabeth, solo estaba pensando un poco, y entonces eso fue todo lo que te dijeron. Elizabeth se quedaría pensando y diría. Bueno hubo una cosa que me dejó un poco pensativa, y es que ese chico mencionó algo acerca de que este mundo es extraño, es como si fuera alguien que apenas conoce este lugar, dijo Elizabeth pensativa. Meliodas se quedaría pensando durante un buen rato. Después de esto, pasaría lo mismo que en el anime, Hitponder llegaría, este tendría un enfrentamiento contra Meliodas, donde este saldría herido, pero este se levantaría como si nada, Dianne se les haría del caballero sacro, y así irían en busca del próximo pecado. Mientras tanto con los tres Saiyans, estos habían llegado a un pueblo. Bien, este será el primer lugar en donde buscaremos la primera esfera. Papa podía estarme el radar del dragón para comenzar a buscar la esfera. ¿Qué? Pero pensé que Bulma te había dado el radar aquí. Yo pensé que Bulma te lo había dado a ti papa. Pues no, Bulma no me lo dio, ¿y a ti Vegeta? ¿HMP? No, no me dio nada. Entonces, eso significa que no tenemos el radar del dragón, eso significa que no tenemos idea de en qué lugar esté. Esto apenas comienza, pero ya se comenzaron a complicar las cosas, dijo Gohan algo preocupado. No te preocupes Gohan, estoy seguro que lograremos encontrar la manera de buscar la esfera sin necesidad de tener el radar, dijo Goku con una sonrisa. Mientras tanto comencemos a preguntar en este pueblo si de casualidad han visto la esfera, aunque dudo que tengamos suerte, dijo Gohan. Bien, entonces separemos para abarcarme. Tengo que regresar. Haz espacio, dijo Goku. Después de esto, pasarían alrededor de cuatro horas. Y bien, tuvieron suerte. No, nadie ha visto algo con la descripción de la esfera. ¿Y tu Vegeta tuviste suerte? ¿HMP? No. Gohan rápidamente volteó su mirada y diría. Miren allá, ¿qué es eso? Dijo Gohan señalando lo que parecía ser una gran nube. Esos parecen ser un montón de insectos, dijo Vegeta mientras veía delicadamente el enjambre de insectos venenosos. Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar, dijo Goku. En eso, los insectos venenosos comenzarían a lanzar un líquido, el cual derretía todo lo que tocaba. Parece que están lanzando algo, pero ¿qué será? Dijo Goku mientras una gota de ese líquido caería en una punta del pelo de Goku, a lo que se le estaría diciendo. ¡Me cago! El líquido comenzaría a caer encima de la ropa de Vegeta y comenzaría a derretir su ropa, esto haría que el príncipe Saiyan se molestara. Mi ropa está siendo destruida. ¿Cómo? ¿Cómo se atreven malditos insectos? Grito Vegeta más que molesto. Muera Han, dijo Vegeta mientras lanzaba una esfera de ki, así pulverizando a los insectos venenosos. Menos mal que Vegeta acabó rápidamente con esos insectos, de lo contrario personas inocentes pudieron salir heridas, dijo Gohan. Mientras tanto a unos cuantos centímetros de ahí. Pero, ¿quién hizo eso? Dijo Diane sorprendida. Increíble, alguien acabó con esos bichos venenosos de un solo ataque. Impresionante, dijo Elizabeth sorprendida. Cuando Diane fue a ver quién o quiénes habían sido los responsables de acabar con los bichos venenosos, este vería a nuestros tres Saiyajin. Pero, si ellos son, dijo Diane mientras veía detenidamente a los tres Saiyans. Pero, ¿qué sucede señorita Diane? Dijo Elizabeth mientras esta observaba a los tres Saiyans. Pero, ¿ellos qué hacen aquí? ¿Acaso ellos acabaron con ese enjambre de bichos venenosos? Dijo Elizabeth preguntándose si ellos tenían algo que ver con que esos bichos hayan sido exterminados. ¿Pueden sentirlo, verdad? Dijo Gohan. Así es, la persona que mandó ese enjambre de bichos a este pueblo, está a las afueras de aquí. HMP, solo es un estúpido insecto, no vale la pena ir, dijo Vegeta. Vamos Gohan, Vegeta, dijo Goku mientras emprendía vuelo hacia donde sentía ese ki. Ya voy pata, dijo Gohan mientras seguía a Goku. Estúpido Kakaroto, no me prestó atención, dijo Vegeta mientras seguía a Goku y a Vegeta. Mientras tanto, al parecer eso era inevitable, ya esperaba que acabaran con mis hermosos insectos. En eso una voz a sus espaldas le hablaría. Oye tú, ¿acaso tú fuiste la responsable de haber mandado esos bichos venenosos? Dijo Goku. ¿Eh? ¿Tú quién eres? Mejor dicho, ¿quiénes son ustedes? ¿En qué momento llegaron a este lugar? ¿Que no oíste estúpida insecta? Responde. ¿Tú fuiste la responsable de ese ataque? Dijo Vegeta en tono serio. ¿Acaso, acaso acabaste decirme insecta? Ja 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 ja, aparte de ser una insignificante insecta, resulta que esta soda, dijo Vegeta mientras se comenzaba a reír. ¿Qué? Voy a hacer que te tragues tus palabras. En eso llegaría un caballero sacro. Veo que tienes compañía, dijo el caballero sacro. No sé quiénes son, aparecieron sin que pudiera pecararme de su presencia. Tú vete, yo me encargaré de ellos. De acuerdo, está bien, te lo dejo. Papa, señor Vegeta, permítanme encargarme de esto. Daría un susto y diría. Bueno, está bien encárgate, pero a partir de ahora nos dejarás los combates a Vegeta y a mí. De acuerdo, Papa, respondió Gohan, sin embargo en ese mismo momento tanto Goku como Vegeta desaparecerían de la vista de Gohan. ¿Qué? Papa, señor Vegeta, ¿a dónde se fueron? Dijo Gohan levemente sorprendido. Tranquilo, ya me encargué de ellos. Mejor preocúpate por lo que tienes enfrente, dijo el caballero sacro. Tranquilo que yo me encargaré de ti, dijo Gohan mientras se lanzaba a atacar al caballero sacro, el cual realmente era el príncipe Vegeta. Sin embargo Gohan había caído bajo la ilusión del caballero sacro. Gohan le conectaría una patada en el estómago a Vegeta, el cual pudiera bloquearla, sin embargo la fuerza de la patada haría retroceder al príncipe Vegeta. ¿Gohan, por qué estás haciendo eso? Dijo Goku, sin embargo Gohan no le prestaría atención. ¿Qué demonios te pasa estúpido Gohan? Dijo el príncipe Vegeta levemente molesto. Gohan se lanzaría a atacar a Vegeta, intentando acertarle un golpe en el rostro, pero Vegeta lo esquivaría y rápidamente le conectaría una patada doble la cual haría que Gohan retrocediera varios metros atrás, haciendo que escupiera saliva. Maldición, nunca imagine que esta persona tuviera un poder de pelea tan elevado, dijo Gohan en pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Dijo el caballero sacro. Vegeta, ¿qué le está pasando a Gohan? Dijo Goku mientras veía como el semisayajin se transformaba en su estado místico. HMP, parece que el estúpido de tu hijo está siendo manipulado a través de una ilusión por ese insecto, dijo Vegeta señalando al caballero sacro. Qué decepción, dejarse manipular por una ilusión tan estúpida, eso es lo que pasa cuando dejas de entrenar tanto física como mentalmente. Vegeta no terminó esa frase porque sería impactado por un fuerte puñetazo de Gohan, el cual estaba en su estado místico, este golpe haría que Vegeta saliera disparado contra unos árboles, destruyéndolos por completo. Sin embargo en ese momento, Vegeta saldría de los escondros, transformando en su fase de super saiyajin. Como, como te atreves maldito insecto, dijo Vegeta más que molesto. Ahora, tendrás dos opciones Gohan, o te zafas de esa estúpida ilusión, o te derrotaré en este mismo momento. Rápidamente Gohan apareció frente a Vegeta, intentando darle una patada, pero Vegeta la bloquearía. Gohan intentaría darle un puñetazo, pero Vegeta también daría un puñetazo, así chocando los puños con Gohan. Fin de la segunda parte. Antes de comenzar con este video, quiero invitarles a que se pasen por el canal de Teorías Master Z, el recién está comenzando a subir fanfics, y sin duda les recomiendo mucho que vayan y vean su fin de Goku en Amazon no Kaisai, el cual está muy bueno, les dejaré el link de su canal en la descripción. Como saben, pasaron 7 meses para que Bulma pudiera crear el artefacto con el cual los 3 saiyajas pueden viajar entre dimensiones, en ese tiempo que pasó, Goku y Vegeta lo dedicaron para entrenar, sin embargo Gohan no lo haría, puesto que Mil no lo dejó abandonar la escuela hasta que terminaran sus clases, y afortunadamente las clases terminaron unos días antes, de que Bulma terminara el artefacto para viajar entre dimensiones, sin nada más que decir empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku, Vegeta y Gohan iban al mundo de Nanatsu no Kaisai, parte 3 y 4, final? Vegeta y Gohan seguían intercambiando golpes, Vegeta se encontraba transformado en su pase de Super Saiyajin, y Gohan se encontraba en su estado místico. Gohan le intentaría dar un puñetazo a Vegeta, sin embargo este lo esquivaría con algo de dificultad, y rápidamente este se lanzó en contra de Gohan, y este con una esfera de ki, mandaría a Gohan a estrellarse a una montaña. Maldición, es, es demasiado fuerte. Vamos, ¿qué pasa? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Ya verás, dijo Gohan mientras este se la... Antes de comenzar con este video, quiero invitarles a que se pasen por el canal de Teorías Master Z, el recién está comenzando a subir fanfics, y sin duda les recomiendo mucho que vayan y vean su feed de Goku en Nanatsu no Kaisai, el cual está muy bueno. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Como saben pasaron 7 meses para que Bulma pudiera crear el artefacto con el cual los 3 saiyans pueden viajar entre dimensiones, en ese tiempo que pasó, Goku y Vegeta lo dedicaron para entrenar, sin embargo Gohan no lo haría, puesto que Mil no lo dejó abandonar la escuela hasta que terminaran sus clases, y afortunadamente las clases terminaron unos días antes, de que Bulma terminara el artefacto para viajar entre dimensiones, sin nada más que decir empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku, Vegeta y Gohan iban al mundo de Nanatsu no Kaisai, parte 3 y 4, final? Vegeta y Gohan seguían intercambiando golpes, Vegeta se encontraba transformado en su fase de Super Saiyajin, y Gohan se encontraba en su estado místico. Gohan le intentaría dar un puñetazo a Vegeta, sin embargo este lo esquivaría con algo de dificultad, y rápidamente este se lanzó en contra de Gohan, y este con una esfera de ki, mandaría a Gohan a estrellarse a una montaña. Maldición, es, es demasiado fuerte. Vamos, ¿qué pasa? ¿Acaso eso es todo lo que tienes? Ya verás, dijo Gohan mientras este se lanzaba en contra de Vegeta, ya que este estaba bajo la ilusión del caballero sacro. Gohan y Vegeta estarían intercambiando uno, tras otro golpe, comenzando a desaparecer una y otra vez, esto provocaría que Goku comenzara a destruirse. No puedo creerlo, estas personas resultaron ser más fuertes de lo que había pensado, creo que lo mejor será retirarme, de lo contrario creo que las cosas se pondrán feas, dijo el caballero sacro mientras se daba la huelga. Esta es una grandiosa batalla entre, el príncipe Saiyajin contra Son Dohan, sin duda son los tres sujetos perfectos junto a Son Goku para mi experimento. Creo que no tengo tiempo que perder, ahora que Son Goku, Vegeta y Gohan llegaron a ese nuevo mundo, lo mejor es iniciar con la segunda parte del plan. ¿Estás listo para entrar en acción? Esperaba que dijeras eso. Llego el momento de poner en práctica mis nuevas habilidades. Minutos antes en el pueblo. Oh capitán, al fin despertó. ¿Ya se encuentra mejor? Pregunto Dianne. Sí, si ya me encuentro mejor, por cierto. Veo que hay un montón de casas algo destruidas, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó Meliodas. Bueno, recuerda a las tres personas que nos encontramos hace un rato. ¿Te refieres a las personas que nos vencieron? Preguntó Meliodas en un tono serio. Sí, me refiero a ellos. Bueno, hace un rato un ataque de bichos venenosos atacó este pueblo, sin embargo una de esas personas los pulverizó por completo con un ataque mágico, después de eso se fueron volando, dijo Dianne. Meliodas estaría algo pensativo y este no diría nada. De repente, todo el lugar comenzó a temblar, y a las afueras del pueblo se podían ver múltiples explosiones. No sé si sea solo casualidad, pero, esas tres personas fueron justamente a esa dirección, dijo Dianne apuntando hacia donde se veían las explosiones. Hum, hum. Rápido Dianne, vamos allá, dijo Meliodas, mientras cargaba a Elizabeth. De acuerdo Capitán, respondió Dianne mientras esta, junto a Hock seguían a Meliodas. Mientras tanto con los Saiyans. El caballero sacro comenzó a caminar, para irse del lugar. Gohan intentaría darle varios golpes a Vegeta, pero este los bloqueaba con algo de dificultad. Estúpido insecto, ¿cómo te dejas engañar por una ilusión tan estúpida? En eso, Gohan le conectó un fuerte puñetazo a Vegeta, haciendo que esta escupiera saliva, haciendo que Vegeta comenzara a dar algunos pasos atrás. Ahora, ahora, dijo Vegeta mientras respiraba agitadamente. Ahora voy a aniquilar de estúpido insecto, dijo Vegeta mientras este se transformaba en Super Saiyan 2. Oh no, oh no, Gohan ha hecho molestar a Vegeta. Espera Vegeta, Gohan está bajo la ilusión de esa persona, él no sabe lo que está haciendo. Vegeta tenía un rostro de molestia, y este desaparecería de la vista de tanto Gohan como Goku. Eh, Vegeta, ¿a dónde se fue? dijo Goku mientras intentaba localizar a Vegeta, así viendo dónde estaba. ¿A dónde crees que vas, maldito insecto? dijo Vegeta molesto. Eh, ¿cómo llegaste aquí? dijo el caballero sacro sorprendido. ¿Acaso ya te ibas, qué tal si te quedas, y nos divertimos un poco? dijo Vegeta mientras ponía un rostro sábito, haciendo que el caballero sacro se asustara levemente por la expresión del Saiyan. A unos cuantos metros del lugar, Meliodas, junto a Elizabeth, Diane y Hov, habían llegado al lugar donde se estaba desarrollando el enfrentamiento. Mire capitán, es un caballero sacro, parece ser que se enfrentará a esa persona con el pelo en forma de clama, dijo Diane. Ya veo, será una buena oportunidad, para saber cuán fuerte es realmente, dijo Meliodas. Ahora divirtámonos, dijo Vegeta. Divertirnos, ¿a qué te refier? El caballero sacro no terminó esta frase, puesto que Vegeta a una velocidad impresionante le conectó un fuerte golpe en el estómago, mandando al caballero sacro al aire. Ahora, desaparece, dijo Vegeta mientras con un poderoso ataque de ki, pulverizaba al caballero sacro, así volviendo a su estado base. Diane, ¿tú pudiste ver eso? Preguntó Meliodas. No capitán, no fui capaz de observar en qué momento se murió, dijo Diane. Así Gohan volvería a la normalidad. Hay que es este fuerte dolor de cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó Gohan. Jejeje, bueno Gohan, caíste bajo una ilusión y atacaste a Vegeta, lo hiciste molestar durante unos momentos, dijo Goku. Eh, lo siento mucho Vegeta, dijo Gohan mientras bajaba su mirada. HMP, alza tu mirada, un Saiyan nunca debe bajar su mirada ante alguien, dijo Vegeta mientras se daba la vuelta. Sin embargo en ese momento, un ataque iba a dirección del Saiyan, sin embargo Vegeta con una mano desviaría el ataque. HMP, HMP, parece que tienes muchas ganas de morir, dijo Vegeta. Esta frase no fue terminada por la caballero sacro, puesto que Vegeta de un poderoso ataque de aquí, la pulverizaría en unos segundos. HMP, estoy harto de estos insectos tan débiles, dijo Vegeta molesto. Pero, Vegeta, ¿qué es lo que acabas de hacer? Cállate Kakaroto, esa insecta se lo merecía. Pero, Vegeta, no era necesario matarla. Es cierto, pudimos haberle sacado algo de información. Pulverizaría en unos segundos, hacer parar lo que hiciste. Ahora siente el poder de... Esta frase no fue terminada por la caballero sacro, puesto que Vegeta de un poderoso ataque de aquí, la pulverizaría en unos segundos. HMP, estoy harto de estos insectos tan débiles, dijo Vegeta molesto. Ah, por mío. Pero, Vegeta, ¿qué es lo que acabas de hacer? Cállate Kakaroto, esa insecta se lo merecía. Pero, Vegeta, no era necesario matarla. Es cierto, pudimos haberle sacado algo de información acerca de este lugar. Parece que ustedes son estúpidos, presten atención, dijo Vegeta. Así Goku y Gohan se percatarían de los ki, que estaban cerca del lugar. Jejeje, ya veo. Bueno, entonces vayamos a preguntar, dijo Goku mientras este desaparecería del lugar, junto con Gohan y Vegeta, así apareciendo detrás de Meliodas y compañía. Oigan, estúpidos insectos. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Eh? ¿Cómo es que llegaron aquí? Dijo Diane mientras esta se ponía en pose de pelea. Ja 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 ja, mejor no te pongas en esa posición. Si vas a hacer algo, entonces hazlo. En eso, Diane se lanzaría a atacar a Vegeta. Señor Meliodas, ayude a la señorita Diane, esa persona no se pentara el corazón y puede poner en peligro la vida de la señorita Diane. Tranquila Elizabeth, no me habías dicho que uno de ellos te dijo que no buscaban problemas, estoy seguro que no son malas personas. Nota, en esta historia Hot puede ver los niveles de poder, sin necesidad de la bete que Merlin le dio, además recuerden que los personajes de Dragon Ball pueden cambiar su nivel de pelea a su gusto, fin de la nota. Oye Hot, ¿puedes decirme cuál es el nivel de poder de Diane? Pregunto Meliodas. Su nivel de poder es de 3250. ¿Y el poder de esa persona? Dijo Meliodas señalando a Vegeta su nivel de poder es de 500.000. Sabía que eran fuertes, pero no esperé que tanto, dijo Meliodas en pensamientos. Ya veo, bueno, con esto ya sabremos bien de nada. Diane iría a atacar a Vegeta, sin embargo el príncipe Vegeta estaría inmóvil en su lugar. Así Diane intentaría darle varios golpes en la posición que estaba Vegeta, sin embargo. En ese momento, el golpe de Diane sería detenido. HMP, qué estupidez, no sirves ni para un calentamiento. Desaparece de mi vista, dijo Vegeta mientras expulsaba a Suki, haciendo que Diane diera varios pasos atrás y esta cayera al suelo. En eso, Vegeta aparecería enfrente de Diane, y le daría un fuerte puñetazo mandando a Diane a volar, así estrellándose en una montaña, dejándola gravemente herida. No, no me vencerás tan fácil, dijo Diane mientras esta con mucho esfuerzo se comenzaba a levantar. Vaya, me sorprende que pudieras levantarte después de eso, dijo Vegeta mientras este le apuntaba con una esfera de Ki a Diane. Disculpa, podemos hablar con ustedes, dijo Gohan. ¿Eh? Bueno, está bien, creo que no es necesario ver cómo terminar a esto, respondió Meliodas. Así Goku y Gohan comenzarían a hablar con Meliodas. Veamos si eres capaz de detener esto, dijo Vegeta mientras lanzaba la esfera de Ki a Diane. Tranquila, que esto no te matara, dijo Vegeta mientras observaba como la esfera de Ki, iba a la lección de Diane. Diane pondría sus dos manos, y con mucho esfuerzo intentaría rechazar el ataque, sin embargo esta no podría detenerla, y esta le impactaría, provocando una fuerte explosión de promedio, al disiparse el humo se podía observar a Diane, la cual había quedado inconsciente. HMP, era demasiado para esta insecta, dijo Vegeta mientras descendía al suelo, y este se iba con Goku y Gohan. Es sorprendente lo que me acaban de decir, eso explica por qué son tan fuertes, dijo Meliodas. En eso llegaría Vegeta. Vegeta, ya terminaste, preguntó Goku. HMP, solo fue una pérdida de tiempo. Jejeje, ya veo, Gohan ya sabes qué hacer. Si papa, ya voy, dijo Gohan mientras comenzaba a volar hasta donde Diane se encontraba, ya que esta había sido mandada demasiado lejos del lugar por el golpe de Vegeta. Y bueno Meliodas, ¿nos crees? Preguntó Goku. HMP, cuando aparecieron, ustedes salieron de algo parecido a un portal, y su fuerza es increíblemente impresionante, así es que les creo, dijo Meliodas. ¿Y qué fue lo que pasó con la señorita Diane? Preguntó Elizabeth. Bueno, Gohan fue a darle una semilla de delimitaño, con eso ella estará como nueva, dijo Goku. ¿Semilla delimitaño? Es la medicina que cura cualquier cosa, preguntó Meliodas. Así es, con eso su amiga estará bien. Mientras tanto con Gohan, este había llegado con Diane. ¿Qué hay, el señor? No, 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 no. Vaya, vaya, hace tiempo no nos veíamos Gohan. Vaya, 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 vaya. El Cell de algún que hubiera pasado, sí, pero de los antihuitos, es donde Cell se volvía muy poderoso, pero siempre obedeciendo la lógica interna, y considerando que era parte de Gene, parte de Monerfrio. Hace tiempo no tengo una pelea, que dice si tenemos un enfrentamiento, preguntó Cell. Gohan soltaría una sonrisa y diría, mis poderes se han aumentado mucho, desde la última vez que nos enfrentamos, dijo Gohan, mientras este se transformaba en su estado místico. Esto es impresionante, siendo una vez... Puede hacerse la misma que León, o cuando enfrenta Munra, o la misma de la ilusión de Deathstroke, la de, tú te has hecho más fuerte, pero no eres el único que estoy entrenando, yo también me he hecho más fuerte. Son sorprendentes, dijo Diane, mientras tanto con Goku y los demás. ¿Qué es esto? Este ki, este ki es el de Gohan. ¿Pero qué es lo que está pasando? Dijo Gohan algo confundido. Da tenis a Kakaroto, dijo Vegeta mientras este se iba volando a la dirección del ki de Gohan. Espera Vegeta, dijo Goku mientras seguía al príncipe Saiyajin. Señor Meliodas, ¿y usted qué hará? Pregunto Elizabeth. Bueno, creo que tenemos que seguirlos, dijo Meliodas mientras cabraba a Elizabeth y este seguía a los Saiyans. Espera, no me dejen, dijo Goku mientras los seguía. Mientras tanto con Gohan. Ponte detrás de mí, esto es peligroso, dijo Gohan a Diane. ¿Acaso crees que no puedo defenderme sola? Dijo Diane en cuesta. ¿Qué? No es eso, solo que. En eso, Cell de un puñetazo mandó a Gohan a estrellarse al suelo. Parece que sigue sigo. ¿Cuál de confiado? Dijo Cell. Es demasiado rápido, le rido Diane. En eso, Diane intentaría atacar a Cell sin embargo. Desaparece. De mi vista, dijo Cell miento lo con expulsar y así a que Diane cayera. Acaba con ella de una vez, dijo Futele prácticamente. Cell solo pondría una cara de disgusto y este comenzaría a cargar un Kamehameha, así este se lo lanzaría a Diana. Diana miraría como ese ataque iba a donde estaba ella. Debo, debo detenerlo, dijo Diane mientras ponía sus dos manos para detener el ataque. Por lo mismo, Diana. Que Cell, sin embargo, Gohan se pondría enfrente de ella y este crearía un campo de fuerza, así recibiendo el ataque de Cell. Esto provocaría una fuerte explosión de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué te interpusiste? Pregunto Diane. Si hubieras recibido ese ataque hubieras muerto, dijo Gohan, mientras este no le quitaba la vista de encima a Cell. En eso, llegarían Gohan y Vegeta junto con Meliodas. Elizabeth dijo, estos estarían a una distancia considerada de donde estaban Gohan y Diane. Tanto Goku como Vegeta se quedarían asombrados al ver como Cell estaba vivo. Pero, si ese es Cell. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dijo Goku asombrado. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que ese insecto sigue vivo? Dijo Vegeta igualmente sorprendido. Mientras tanto, en otro lugar. Fu se encontraba viendo todo lo que estaba pasando. Qué divertido, todo está saliendo conforme al plan. Ahora lo que sigue es. Mientras tanto, con los Saiyans. Parece que al fin llegaron, Goku, Vegeta. Espero y no traten de intervenir, dijo Cell. Eso no creo que sea necesario, Gohan puede acabar contigo fácilmente. Yo no estaría tan seguro de eso, exclamó Cell. Kataroto, ¿estás seguro que el insecto de Gohan puede solo? Ese infelice Cell me da muy mala espina, dijo Vegeta. Si estoy seguro, Gohan puede encargarse de Cell, respondió el Saiyajin. Goku, Goku, ¿quién es Cell? Preguntame, Liodas. ¿Recuerdas lo que te contamos Gohan y yo? Pues bueno. Mira, él es Cell. Cell, el que se supone que Gohan derroto cuando era... ¿Tan rápido le contaron todo Dragon Ball Z? Un niño. Así es, respondió Goku. Oye, Hulk, dime, ¿cuál es el nivel de poder de aquella persona? Preguntame, Liodas. ¿Su nivel de poder es D? Hulk quedaría inconsciente, puesto que este no podría ver el nivel de poder de Cell. Es un guiondroid. Oh, ya veo. Con que así son las cosas. Ahora, ¿qué dices Cell si comenzamos? Estoy seguro que este ni tenía música con derecho de autor y la se venció para monetizar el video. Pero no es divertido si no tiene música, así que sigamos. Estoy seguro que el insecto de Gohan no podrá soportar el ritmo de Cell por más tiempo, dijo Vegeta. Cell ha aumentado mucho su nivel de poder, pero seguramente Gohan se las ha arreglado para solucionar eso. De lo contrario, entraremos a enfrentar a Cell. Llegó la hora, Cell, continúa con la siguiente parte del plan, dijo Fu a Cell. Aún no me he divertido lo suficiente. Sigue mis órdenes, continúa con la siguiente parte del plan. Te lo aseguro, esto recién comienza, dijo Fu. De acuerdo, dijo Cell algo molesto. Nuestro enfrentamiento fue corto, pero lo disfruté. Ahora, tendré que acabar contigo para poder seguir con la siguiente parte del plan, dijo Cell. ¿Plan? Dijeron tanto Goku como Vegeta y Gohan. ¿Plan? ¿A qué te refieres, pregunto Gohan? Tranquilo, que pronto lo sabrás, respondió Cell. En eso, Cell le lanzaría una poderosa pero pequeña esfera de Ki a Gohan, algo que sorprendería al semisai de Jin. Sin embargo, la esfera de Ki antes de impactar con Gohan se detendría y ésta comenzó a descender a dirección de Diane. Señorita Diane, gritó Elizabeth. Diana, gritó Meliodas. Rápidamente Gohan a una velocidad impresionante apareció frente a Diane y éste se pondría enfrente de ella, sin embargo. Gohan se asombraría al ver como la esfera de Ki, en lugar de explotar, por alguna razón se expandió por completo, cubriendo el cuerpo de tanto Gohan como Diane. Segundos después, una fuerte explosión fue provocada al disiparse el humo tanto Gohan como Diane habían desaparecido. ¿Quién es otra parte del dominador de los otros mundos? Gohan, ¿dónde? ¿dónde está? No siento, Suki, dijo Goku algo molesto y a la vez preocupado. La señorita Diana tampoco está. ¿Acaso ellos murieron? dijo Elizabeth sorprendida. Bien hecho, sí, ahora encárgate de Goku y Vegeta, dijo Zu. Guarda silencio, yo sé lo que hago, respondió Cell. Obedéceme, recuerda que yo soy quien te regreso a la vida, y sobre todo. ¿Qué tipo de desorprendentes, capaces de superar a cualquier rival? dijo Zu. Cell volvería a poner un rostro de molestia por lo dicho, Goku. ¿Qué demonios le hiciste a Gohan? responde Cell, dijo Goku molesto. Ja 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 ja, tranquilo Goku, tu hijo Gohan y esa mojosa no están muertos, pero no los verán en un largo tiempo, dijo Cell. Goku se transformaría en Super Saiyajin y diría. Es mi turno de enfrentarte, pagarás lo que acabas de hacer, espera Goku. Yo también iré, dijo Meliodas en tonos. ¿Estás seguro? Cell no es un enemigo que se pueda tomar a la ligera, además no soy muy bueno trabajando en equipo. No te preocupes por mí, aunque no lo parezca soy muy fuerte, dijo Meliodas. De acuerdo, entonces vamos. Meliodas se lanzaría a atacar a Cell, y este intentaría darle un puñetazo sin embargo. Acabaré con esto en un segundo, dijo Cell mientras que de un puñetazo, mandaba a Meliodas a estrellarse al suelo dejándolo inconsciente. Meliodas, gritó Goku. Goku le intentaría dar un puñetazo a Cell, sin embargo Cell lo esquivaría y rápidamente le daría una patada a Goku, haciendo que este escupiera saliva, rápidamente intentaría darle un puñetazo a Goku, sin embargo, Goku lo esquivaría y este le daría una patada a Cell, mantándolo varios metros atrás. Goku y Cell comenzarían a intercambiar uno tras otro golpe, dejando ver únicamente ondas de choque. ¿Qué es lo que estás haciendo? No extiendas esto, con el poder que tienes actualmente puedes acabar con su Meliodas en cuestión de segundos, dijo Su. Ya lo sé. Ya había olvidado lo que se sentía tener un buen calentamiento. Lo mismo digo, respondió Goku. En eso, Cell aparecería frente a Goku, algo que impresionaría al Saiyajin. Cell le daría un puñetazo, seguido de un golpe martillo, el cual mandaría a Goku a estrellarse al suelo, cayendo a un lado de Meliodas, volviendo a su estado base. Nota, si sienten que Cell logre derrotar a Goku con muchas facilidades porque, contra Gohan no estaba peleando en serio, hasta que Fu le dio la orden de hacerlo, además el poder de Cell, actualmente es equivalente a lo que sería un Super Saiyajin Blue, puesto que Fu le dio un aumento de poder. Fin de la rata. Bien, ustedes son los siguientes, dijo Cell mientras lanzaba una escena de aquí, y este al igual que la anterior escena, se expandió y cubrió por completo tanto Goku como Meliodas. Tor Saiyajin, ahora solo falta, Cell no terminó esta frase puesto que Vegeta estaba enfrente de él. Bien esto, maldito insecto, dijo Vegeta mientras le intentaba dar un puñetazo a Cell, sin embargo Cell con facilidad lo esquivaría. Tranquilo, que tú eres el siguiente, dijo Cell mientras de un solo golpe, mando a Vegeta a estrellarse al suelo, muy cerca de la posición de Elizabeth. Ahora, hazlo, le dito Zu. Rápido, Hot, escapa, le dito Elizabeth. Elizabeth, no puedo dejarte aquí sola, estoy seguro que Meliodas no lo haría, respondió Hot. Tranquilo, yo estaré bien, corre, hazlo. Pero eso me está recordando la última temporada de los Kitu, fue ese donde viajen en el tiempo. Encuentra la manera de buscar a los restantes pecados capitales, le dito Elizabeth, así Hot con lágrimas en los ojos comenzó a correr. Bien, aquí vamos, dijo Cell mientras lanzaba la esfera de Ki, la cual nuevamente se expandió y cubriría el cuerpo de tanto Vegeta como Elizabeth. Ja, 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 parece que la segunda parte del plan fue todo un éxito. Ahora, que comience este experimento. No, 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 no. Pero yo voy a decirme un pideño respecto a eso porque ya vi lo que pasó y la verdad me decepcionó la verdad. Me esperaba, me esperaba más. Me esperaba más Me esperaba que en ese video Por ahí vienen esas 5, 4 O 3 partes, ya no sé como Considerarlo, será Si tuviera más interacción, si conocieran Si participaron Pero bueno, no se puede pedir mucho de estos Que tienen, de estos fanficteros que suben Fanfics con tramas episodicas Episódicas o por parte, sino Como resumen, como eran los fanfics de antaño Los Wadis Hoy les falta el Komen con Osuba El video de los shorts El video de Gohan En Con Osuba que La gente le pide Y como parte de la trilogía De Okuna que es Megakio La que vemos hoy Secuela del El evento multiversal El Secret Wars de Dragon Ball El Secret Wars de Dragon Ball Están muertos Es que algo así les haya pasado, que algo los ignoro para así evitarme problemas No, no puedo dejarlos aquí solos Después de todo, si pienso volverme un soldado en la capital Debo ayudar a todo aquel que lo necesite Dijo Katsumi mientras este extendía dos futones en el suelo y comencé a mi cabeza ¿Eh? Meliodas, ¿qué estás haciendo aquí? No lo sé, yo también acabo de despertar Dijo Meliodas mientras se levantaba del suelo En eso Goku pondría un rostro serio, por lo cual Meliodas se percataría de esto ¿Qué te pasa Goku? ¿Por qué estás tan serio? Pregunto Meliodas No lo sé, hay algo extraño en todo esto Los ki que están en este lugar son muy diferentes a los ki de tu mundo Son otra clase de presencia Es como si no estuviéramos en tu mundo Aunque bueno, puede que esté equivocado Dijo Goku Meliodas Parece revolución de huevo esponja Igualmente pondría un rostro serio Al percatarse de que lo que decía Goku era cierto Ya que este no sentía ningún tipo de presencia mágica No puede ser, dijo Meliodas mientras bajaba su mirada Lo último que Meliodas siente presencias Recuerdo fue que Cell me derrotó con suma facilidad Maldición, nunca imaginé que se volviera tan fuerte Dijo Goku algo molesto O mejor dicho, lo que le molestaba era que Cell fuera por mucho superior a él No puedo sentir el ki de Vegeta ni de tus amigos Ese tal Cell Mencionó algo acerca de un plan ¿Acaso? ¿Eh? ¿Qué quieres decir Meliodas? ¿Aún no lo comprendes? Jeje, lo siento Aún no lo entiendo Ese tal Cell Su plan era Transportarnos a otro mundo Para así poder separarlos Tanto ti como a Gohan y Vegeta Eso quiere decir que Cuando Cell dijo que Gohan no había muerto La realidad era que Él también fue transportado a otro mundo Junto con tu amiga Lo más seguro es que así sea Todo concuerda Meliodas tenía su mirada abajo mientras decía Supongo que en el fic anterior a este Esa película extraña Hay una base para esto Porque no estoy entendiendo Cómo es que ellos lo saben Otra vez Una vez más No fui capaz de protegerla ¿Eh? ¿Qué te pasa Meliodas? No fui capaz de proteger a Elizabeth Una vez más he fallado Dijo Meliodas mientras azotaba su puño En contra del suelo Tranquilízate Meliodas Creo que estás equivocado ¿Qué quieres decir? Bueno, si tú y yo Estamos en este mundo Y Gohan fue transportado a otro mundo Junto con tu amiga Lo más seguro es que tu amiga Elizabeth Haya sido transportada a otro mundo Junto a Vegeta Aunque existe la posibilidad De que Vegeta haya podido derrotar a Cell Jejeje creo que mentí Es imposible que Vegeta pueda vencer a Cell En su estado actual En otro mundo Achu ¿Eh? Parece que va a enfermarse Vegeta Esas son referencias al nivel de Teresa Chan Puede que lo que digas sea cierto Jejeje Claro Estoy seguro que tu amiga Elizabeth estará bien Mientras Vegeta esté con ella Estoy seguro que no le pasará nada Así es que levanta tu cara Porque debemos buscar la manera de regresar a tu mundo Para que así puedas reencontrarte con tu amiga Seguramente ella Junto a Vegeta Buscarán la manera de regresar Lo mismo sucederá con Gohan Nosotros debemos buscar la esfera del dragón Que se encuentra en tu mundo Así el pro destino es el mismo Aunque ahora que lo recuerdo Gohan tenía el artefacto que Bulma Le dio para viajar entre dimensiones En otro mundo Achu Creo que voy a enfermarme Es un mal momento para que te enfermes Debemos mostrarles de lo que somos capaces Para que nos acepten en su grupo de aventureros Me pregunto quien tendrá las letras más grandes Esta chica o Dark Ness Dijo Kasuma mientras veía a tanto Dark Ness como a Dianne Con Goku y Meliodas Tienes razón No es momento de lamentarnos Debemos buscar la manera de regresar En eso Katsumi llegaría Que alivio veo que al fin despertaron ¿Eh? No pude darme cuenta de Suki Creo que estoy un poco aturdido Aún por el fútbol de medios ¿Y tú quién eres? Pregunto Meliodas ¿Qué bueno me lo preguno de un mal fanfic? ¿Pueste que nos dio estos futones para poder dormir? Pregunto Goku Así es Los encontré a mitad del bosque en plena noche Y no podía dejarlos ahí abandonados Jejeje Pues te lo agradecemos mucho Katsumi Por cierto Mi nombre es Son Goku Dijo Goku mientras le extendía la mano a Katsumi Katsumi extendería su mano Así estrechándola con Goku Mucho gusto Son Goku Y por cierto ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Pregunto Katsumi Ah, lo siento mucho Estaba distraído Mi nombre es Meliodas Pues mucho gusto Meliodas Dijo Katsumi mientras extendía su mano Así estrechándola con la de Meliodas Por cierto Katsumi ¿Qué está haciendo a mitad del bosque? Pregunto Goku Bueno, yo me dirijo rumbo a la capital imperial Tengo intenciones de volverme un soldado Mi aldea está pasando por un mal momento Y yo junto a otros dos amigos Fuimos los encargados de salvar nuestra aldea ¿Y tus amigos dónde están? Nosotros nos separamos ya hace un buen tiempo Ya que un grupo de bandidos intentó asaltarnos Ya veo, lamento preguntar eso No te preocupes Ellos dos son fuertes Así es que estoy seguro que estarán bien Bueno, creo que es momento de irme Dijo Katsumi mientras este cargaba su mochila para marcharse Fue un gusto conocerlos Dijo Katsumi mientras hacía una reverencia Y este se iba caminando Oye Goku ¿Y nosotros qué haremos? Pregunto Meliodas No lo sé Este lugar es desconocido tanto para ti como para mí No tenemos dinero Ni mucho menos sabemos nada de este lugar ¿Y qué tal si seguimos a Katsumi? El mención que iba rumbo a la capital imperial Imagino que debe ser una ciudad Tal vez podamos encontrar una fuente de ingresos Después de todo No sabemos cuánto tiempo tardaremos a marcharnos de este mundo Tienes razón No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí Bien, apresurémonos para alcanzar a Katsumi Después de algunos minutos Goku y Meliodas alcanzarían a Katsumi Por fin te alcanzamos ¿Eh? Son Goku, Meliodas ¿Qué hacen aquí? Pregunto Katsumi La verdad es que Nos gustaría acompañarte a la capital Tenemos intenciones de buscar un trabajo allá Para poder tener una fuente de ingresos Ya que está en bancarrota Dijo Meliodas Ya veo Me lo imaginaba Después de todo Fueron asaltados por bandidos ¿Verdad? Jejeje Sí Bien Entonces unamos nuestras fuerzas Para poder sobresalir en la capital El pueblo con el mazo 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea que no es un prólogo, si va a empezar la historia aquí. Regla de oro muestra, no cuentes. Si Goku no es para nada tonto, muy bien, ignorame, dijo Meliodas en pensamientos. Fui, fui engañado por... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. De cerca se ve más ¿Dónde tú? Katsumi soltaría un suspiro mientras Entra en el suelo Así que te engañaron, pero que tonto Ya lo sé Ok, no creo, así que aprovecho para hacer un comentario Al respecto Bueno, después de todo Ha sido un día difícil, así es que descansemos Dijo Mariotas mientras El motivo que estoy diciendo Es que No mames, son fictos Historia, solo para adaptar dos capítulos de Que se duran más de 40 minutos ¿Cómo es eso? Y les decrecio Al chabuquico Si no tienen donde dormir, les gustaría alojarse en mi casa Pero, no tenemos dinero Ley diaria, no puede ignorar a la gente como Ustedes, así es que lo mejor es que acepten su generosidad Entonces, ¿qué deciden? Por mí está bien, pero no sé qué piensen ustedes Son Goku, me llamo Está bien, pues no podemos rechazar su generosidad Así No, eso es todo real Creo que es un poco exagerado la cantidad de cosas que compró la señorita Aria ¿No creen? Jejeje, mil, pampón, poco y medio de las Ven eso de allá El centro de la ¿Qué tal? El glacio Vaya, eso me recuerda mucho a Castillo de Liones Castillo de Liones ¿Eh? No es nada Qué tío ¿Qué tal? No escucharon lo que les dije Tienes que ver esto, Tatsumi No, no puede ser Ellos son Ellos son Akatsuki Ah, está En lo que acabó Y en el ¿Por qué esta parte 3 y 4 y 4 y 5 tiene una contropote en Wattpad? ¿O es por las huevas? Ay, no más Al terminar este video Vayan a la pestaña de comunidad A votar por el siguiente fic a subir Ya sea Vegetta y Elizabeth en R0 O Gohan y Vianne en Konosuba Sin nada más que decir Únanse a los miembros del canal Donde podrán obtener ciertos beneficios Así como poder elegir el fic que ustedes quieran Ahora sí Empecemos Debo dejar este fic abandonado Antes de comenzar con este video Me gustaría aclarar que este fanfic Pertenece a la saga de Baku Vegetta y Gohan en el marzo Entonces nos vemos a la noche En este lugar En la noche Oye Baku ¿Por qué no me dijiste que no sabías hacer nada? Jejeje La verdad es que nunca he trabajado Toda mi vida la he dedicado a solo entrenar Pues me hubieras dicho eso antes de ¿Qué pienso? Si trabajé una vez Repartiendo leche Cuando era niño Y construcción En tu espalda ¿Acaso no deseas ser también un soldado? ¿Qué? Esto Meliota sacaría la espalda Así mostrándola Si solo muestro el mango parece muy real ¿Verdad? Ya veo Aún así Creo que ustedes dos Podrían ser buenos elementos para la militar Mente Katsumi saldría corriendo de su habitación Este se encontraría con Goku y Meliota Estadí Ellos son Ellos son Night Raid No puede ser Esto es peligroso ¿Acaso? Solo atacarán este lugar porque tienen dinero En ese momento Goku, Meliota y Tatsumi verían como unos soldados Se dirigían a pelear en contra de Night Raid ¿Qué hacemos Goku? Meliota Vamos a buscar a la señorita Aria Debemos protegerla Dijo Tatsumi Tatsumi Ve con Aria Nosotros te alcanzaremos después Dijo Meliota ¿Qué? ¿Acaso? Tú y Goku irán a pelear en contra de Night Raid Ir a pelear contra todos ellos Es una misión suicida Lo mejor es ir en busca de la señorita Aria Para intentar protegerla Dijo Tatsumi Nuestro objetivo son tres guardias Akame Dijo un chico peli verde Ellos serán eliminados En ese momento La chica peli negra se balancearía sobre el soldado Y esta al instante Intentaría darle un corte en el cuello al soldado Pero para su sorpresa Alguien había interceptado su estocada Chocando espadas en contra de ella Espera, espera Ese, ese es Meliota ¿En qué momento se movió? ¿Acaso? ¿Tuviste algo Goku? Dijo Tatsumi Pero para su sorpresa Goku tampoco se encontraba a un lado de él ¿Eh? ¿Y Goku a dónde se fue? ¿Sabes? Asesinar a personas inocentes Solo porque sí No está bien Dijo Meliota El cual estaba deteniendo la estocada de Akame En ese momento El gran hombre con armadura Alcería su lanza Y este se la lancería en contra de Meliodas Pero para su sorpresa Su lanza sería desviada Por una pequeña esfera De poder la cual explotaría Al hacer contacto con la lanza En ese momento La cigueta del Saiyajin Son Goku se podía ver reucir Jeje No pensé que tú también bajarías A enfrentar los Meliodas Dijo el Saiyajin con una sonrisa Cuando estuvimos en la capital imperial Pude notar que Knight Te llamó la atención Respondió Meliodas Jeje Sí Me gusta enfrentarme a tipos fuertes Y puedo notar que ellos no son la excepción Dijo Goku En ese momento un fuerte disparo se escucharía Pero rápidamente el Saiyajin Sujetaría con dos dedos a bala Que había sido disparada Oye niña Ten cuidado ¿Acaso no te han dicho Que jugar con armas es peligroso? Dijo el Saiyajin ¿Qué acabas de decir? Me dijiste niña Te asesinaré soldado de la guardia imperial Respondió una chica peligrosa La cual portaba un arma de un gran tamaño Vaya Si que tiene agallas para decir eso Dijo el chico peli verde algo nervioso Sin embargo En ese momento Tanto Akame Como el hombre con armadura El cual su nombre era Bulat Así como los demás integrantes de Knight Rai Pondrían rostros serios Pues habían quedado sorprendidos Ante estas dos personas Que se habían interpuesto en su camino No hay necesidad de matarlos Dijo la peli negra Con un semblante tranquilo Si se meten en nuestro camino Entonces tendremos que matarlos En ese momento Goku y Meliodas se verían fijamente Y ambos se intercambiarían una sonrisa Jeje Si así serán las cosas Entonces vengan con todo Dijo Goku en voz alta Estamos listos Respondió Meliodas Entonces será de ese modo Tendremos que eliminarlos Dijo la peli negra Para rápidamente lanzarse en contra de Goku La peli negra a una velocidad impresionante Estaría a escasos milímetros De acertarle un corte al Saiyajin Sin embargo Goku ni siquiera se movería Pues este tenía su mirada fija en Bulat Y al instante Meliodas interceptaría a Akame Haciendo que la peli negra Retrocediera varios centímetros atrás Tú te enfrentarás a mí Respondió Meliodas Con que así será En ese momento Meliodas y Akame Se lanzarían el uno contra el otro Intercambiando choques de espadas De manera consecutiva Es impresionante Es la primera vez que veo Que alguien le siga el ritmo a Akame Sin embargo La peli rosa tenía su mirada fija en Goku Ese sujeto El que tiene el pelo en forma peli punta Me llamo niña Como se atreve Lo mataré Dijo Mei molesta Mientras esta apuntaba con su arma a Goku Espera No te metas Bulat se encargará de él Recuerda que aún no terminamos nuestra misión Así que mientras tanto Continuemos con los demás miembros de esta familia Dijo el chico peli verde La chica peli rosa La cual su nombre era Merin Solo haría un gesto de desagrado Mientras veía a Goku Y esta rápidamente se iba Oye Puedo ver que eres alguien muy fuerte Así que no te contengas Te ves muy tranquilo ¿Acaso no tienes miedo a morir? Morir Jeje Lo único que quiero Es poder enfrentarme a tipos fuertes Ya veo Es una lástima que alguien como tú vaya a morir Pudiste servir mucho Dijo Bulat En ese momento Bulat se lanzaría a toda velocidad En contra de Goku Y el Saiyatín rápidamente haría lo mismo Estos dos chocarían cabezas Sin embargo Ninguno de los dos retrocedía ante tal impacto En ese momento Goku rápidamente le conectaría un fuerte puñetazo a Bulat Mandándolo a estrellarse a unos árboles Provocando que una gran cantidad de humo se levantara Aquí voy Grito Goku el cual rápidamente se lanzó en contra de Bulat Pero para su sorpresa del humo saldría la lanza de Bulat La cual el Saiyatín a puras penas lograría esquivar Sin embargo Esta le lograría cortar parte del pelo a Goku Ayayay Me confié Casi me deja como Trilin Dijo Goku mientras este se tocaba su pelo Sin embargo En ese momento este sería impactado en el rostro por un fuerte puñetazo de Bulat El cual lo mandaría a estrellarse en contra de unas rocas No puedo confiar en ningún segundo en contra de él Es alguien demasiado peligroso Pero también persistente Dijo Bulat en tono serio Este voltearía su mirada levemente Y vería como Akame se estaba viendo poco a poco acorralada Akame se moría a toda velocidad Y esta rápidamente daría un salto en el aire Para rápidamente conectarle una fuerte patada a Meliodas El cual la detendría con su espada Eres muy fuerte Creo que tus habilidades están a la altura de un caballero sacro Dijo Meliodas Caballero sacro Dijo la peli negra mientras retrocedía Maldición Abrí la bota además Dijo el pelo amarillo un poco nervioso Mientras tanto con Tatsumi ¿Qué? Esa chica aún sigue con vida Dijo una chica la cual tenía una apariencia semi-humana Su nombre era Leone Vaya Pensé que Akame ya habría acabado con ella Espera ese chico es Dijo la pelo amarilla para acercarse lentamente Ey Hola Dijo Leone saludando a Tatsumi Espera Tú eres la chica de las grandes tetas ¿Pero qué estás haciendo aquí? Chico ten cuidado Esa mujer también es un integrante de Night Raid Dijo un soldado El cual rápidamente empezaría a dispararle a Leone Pero esta última se movería rápidamente Esquivando todas las balas Y apareciendo detrás del soldado Para posteriormente agarrarlo del cuello Y romperselo por completo ¿Por qué? Porque atacan a personas inocentes Dijo Tatsumi mientras apuntaba con su espada a Leone Personas Inocentes Serás capaz de decir lo mismo después de ver esto Así Leone le mostraría a Tatsumi Cómo es que los integrantes de esa familia Asesinaban a campesinos y personas Que venían del exterior de la capital imperial Así al igual que en la historia original Tatsumi se encontraría con sus amigos Los cuales habían sido torturados por Aria y su familia Nadie lo que está pasando Así Leone estaría sujetando fuertemente de la cabeza a Aria Yo Yo la mataré Dijo Tatsumi mientras este se acercaba lentamente A dirección de Aria Para posteriormente asesinarla Vaya, la asesinaste sin titubear Estoy impresionada Aunque eso no debió ser necesario Aca me debía estar aquí desde hace rato Y haber terminado esta misión En ese momento El pelo castaño reaccionaria iría Roku y Meliodas se encuentran enfrentándose Contra los integrantes de Nightrai ¿Acaso son tus amigos? Sí, se puede decir que sí Respondió Tatsumi A lo que Leone diría Lo siento mucho Lo más seguro es que por haberse interpuesto Estos dos ya hayan sido En ese momento un gran estruendo se escucharía Y del cielo caería algo a toda velocidad Impactándose fuertemente en contra del suelo Y levantando mucho humo de por medio ¿Qué acaba de pasar? Dijo Leone mientras ésta se tapaba los ojos Por la gran cantidad de humo que había en el lugar El humo empezaría al... ¿Qué? ¿Qué me hace pasar? ...aparecer y para su sorpresa Mulan Aca me Merin Lugot Todos ellos habían sido derrotados Y se encontraban inconscientes en el suelo Espera ¿Qué es lo que está sucediendo? Dijo Leone sorprendida Esta movería su mirada a todos lados Y podría ver como dos personas Se encontraban en la lejanía Una de ellas se encontraba flotando en el aire Mientras que la otra se encontraba En lo más alto de un árbol ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos sujetos? D ¿Quiénes son los que? ¡Ay! ¡Qué mal fanfici! Sé que no conozco la de aca me despide Ni siquiera sé de qué trata Otra semana sin Carmen en Kono Zuba Así que En esto que ha sido letrido a la falta de En la falta de tiempo y voluntad No vamos a ver La de Goku Begat y Go Generator Ni tampoco el sistema en Kono Zuba Ni la de Goku en Akane Vamos a ver el spin-off De esta cosa que no hemos visto Todavía la de Vegeta en reserva Ya comparado con la que hubo en Conor, eso significa que Que esta cosa va a ser solo el Prólogo, o sea, solo va a estar Esta es mi predicción, esta cosa va a ser solo Vegeta y Elizabeth del fanfic anterior Que habrán tenido alguna relación No estoy hablando de cosas románticas Nada de eso, y o sea, solo para Saltarse cualquier desarrollo de personaje Estando aquí, y ni siquiera Y eso es solo el prólogo, solo van a estar aquí Y reaccionando a tal o cual de mente Entrarán a ser la défica eterna y nada más Vamos a ver En lo personal me gustó el fanfic de Vegeta en rosero De multiverso Aiden El mismo intro del anterior Este texto es la conducción que lo tengo Juntos de historias de que tope Uuu, a c... Se pertenece parados hoy Y a quien sea enviándolos a un mundo diferente Vegeta y Elizabeth aparecerían en un pequeño pueblo La vista de los dos estaría totalmente cerrada Sin poder ver nada Después de varios segundos La primera en recuperar la visión Sería a Elizabeth Lo primero que vería sería a Vegeta El cual se encontraba parado a un lado de ella Vegeta recuperaría la vista y este vería a Elizabeth HMT, ¿qué demonios, qué es este lugar? Dijo Vegeta No lo sé, este lugar es completamente desconocido para mí Dijo Elizabeth A lo que Vegeta se le quedaría viendo y diría ¿Acaso te conozco? Esa pregunta era para mí mismo, dijo Vegeta Discúlpeme, pensé que me estaba preguntando, dijo Elizabeth A lo que Vegeta pensaría Ya recuerdo, es esa chica vulgar que se dejaba manosear por el otro chico Vegeta comenzaría a tratar de sentir el ki de Goku o Gohan Pero no podía encontrarlos Maldición, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde está ese estúpido de Kakaroto y Gohan? Vegeta soltaría una sonrisa y diría en pensamientos Así que de eso se trataba el plan de ese estúpido de Cell, maldita sea ¿Qué es lo que está pensando? Dijo Elizabeth Callate, no me dejas pensar, dijo Vegeta Perdóneme, dijo Elizabeth Así que su objetivo era separarnos, ¿para qué? ¿Qué gana ese estúpido de Cell? Dijo Vegeta en pensamientos Vegeta comenzaría a caminar por el pueblo Disculpe, ¿ya sabe dónde? Elizabeth no terminó esa frase ya que ésta voltearía a ver a todas partes ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Dijo Elizabeth en pensamientos Así después de unos minutos, ésta encontraría a Vegeta Al fin lo encontré, dijo Elizabeth ¿Por qué demonios me estás siguiendo? Dijo Vegeta Perdóneme, no conozco a nadie más que a usted No sé qué habrá pasado con el señor Meliodas y con la señorita Diana Así que por favor, permítame quedarme con usted hasta que encuentre al señor Meliodas y la señorita Diana Dijo Elizabeth ¿HMP, tu nombre? Dijo Vegeta Mi nombre Dijo Elizabeth ¿Cuál es tu nombre? Dijo Vegeta A lo que Elizabeth con una sonrisa dice Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Liones, es un gusto conocerlo, dijo ésta Si llegas a estrobarme, te dejaré por tu cuenta, no quiero que me causes problemas, dijo Vegeta Prometo, ayudarle en todo lo que pueda, dijo Elizabeth mientras agachaba su cabeza Y si no es molestia, puede decirme su nombre, dijo Elizabeth Te dije que no me molestaras, dijo Vegeta Perdóneme, dijo Elizabeth mientras agachaba su cabeza Vegeta, Vegeta es mi nombre, dijo el saiyan Para que Elizabeth alcearía su cabeza, y ésta soltaría una sonrisa Así estos dos comenzarían a caminar por el pueblo Vegeta y Elizabeth pasarían al lado de un callejón, y Elizabeth se detendría ¿Qué pasa, mocosa? Rápido camina, dijo Vegeta Espere un momento, no puedo ignorar eso, dijo Elizabeth mientras se dirigía al callejón En el callejón se podía observar como tres sujetos estaban golpeando a un chico Eso te pasa por querer pasarte de listo, dijo uno de los agresores Estúpido, solo me hiciste molestar más, dijo otro de los agresores De repente se escucharía una voz que diría Deténganse, déjenlo en paz Así los tres agresores voltearían a ver de quién era esa voz Esta era nada más y nada menos de Elizabeth ¿Acaso? No conozco el oro de reser, así que no voy a preguntar eso Dijo Elizabeth, ¿Acaso tú fuiste la hermosa chica que me invocó? Dijo el chico, ¿Eh? No sé de qué hablas Sin embargo los tres agresores agarrarían a Elizabeth por la espalda Y estos la tirarían al suelo Es un desperdicio irnos, mejor nos quedamos a hacerte compañía Así uno de ellos intentaría tocar a Elizabeth Elizabeth cerraría los ojos y esta los volvería a abrir Esta observaría como uno de los tres agresores estaba estrellado en una pared ¿Qué fue lo que pasó? Dijo Elizabeth en pensamientos De repente se escucharía una voz que diría Eres una grandísima estúpida Eres un grandísimo estúpido Eres una grandísima estúpida Te dije que no me ocasionaras problemas Esa voz es del señor Vegeta, dijo Elizabeth ¿Eh? ¿Tú quién demonios eres? ¿Acaso quieres problemas? Dijo uno de los agresores ¿Y que si los busco? ¿Acaso tú harás algo? Estúpido insecto, dijo Vegeta ¿Eh? ¿Te crees mucho? ¿A quién llamas insecto? ¿Acaso quieres morir? Dijo el agresor Si valoras tu vida, desaparece de mi vista, dijo Vegeta Te cerraré esa estúpida boca, dijo el agresor mientras sacaba dos cuchillos Señor Vegeta, tenga cuidado, dijo Elizabeth El agresor iría a atacar a Vegeta con los dos cuchillos A menos a Vegeta, con un cuchillo Dios, muere Dijo el agresor mientras este intentaba cortar a Vegeta Sin embargo los dos cuchillos se romperían al impactar con el cuerpo de Vegeta No, no es posible, ¿Quién demonios eres? Ja 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 ja, soy Vegeta, el príncipe de la raza más fuerte del universo Vegeta el príncipe de los Aitains Así Vegeta le daría un puñetazo en el estómago agresor Y este caería al suelo inconsciente Láguense de aquí, si valoran su vida, dijo Vegeta Así los otros dos agresores saldrían corriendo de miedo Elizabeth tendría su cara abajo y diría Lamento haberle causado problemas señor Vegeta, dijo Elizabeth Si vuelves a ocasionarme un problema, te dejaré por tu cuenta, dijo Vegeta Perdóneme, lo lamento mucho, pero no podía dejar que esos tres golpearan a este chico, dijo Elizabeth HMP, ya no importa, dijo Vegeta No lamento señor Vegeta, dijo Elizabeth Deja de decirme señor Vegeta mocosa, solo llámame Vegeta, dijo el Saiyajin Eh, lo, lo siento, dijo Elizabeth Deja de disculparte por todo mocosa, dijo Vegeta Ya pasó casi todo el fanfic y está pasando lo que justo lo que pasó Todo el video se fue en interacción entre los dos personajes Y sin siquiera saber qué es lo que diferencia este mundo De las personas conociendo a su padre Y apuesto a que terminará en que entran a la mansión O conocen a Emilia O en lo que sea que inicie el resero Perdóneme, Elizabeth se pondría las manos en la boca El chico que estaba tirado en el suelo estaba a parecer desmayado Después de varios minutos estrés trataría Eh, ¿dónde estoy? Dijo el chico Parece que al fin despiertas, dijo Elizabeth ¿Quién eres tú? ¿Acaso fuiste la hermosa chica que me invocó? Dijo el chico Eh, ya te dije que no sé de qué hablas, dijo Elizabeth Oh, ya veo, así que no eres tú, dijo el chico Por cierto, mi nombre es Natsuki Natsuki, Subaú, puedes decirme Subaú, dijo el chico Eh pues, mucho gusto Subaú Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Lyonés Y él se llama Vegeta, dijo Elizabeth señalando a Saiyajin Es un placer conocerlos, dijo Subaru De repente se escucharía una voz que diría A un lado, los de ahí, a un lado Lo decía una chica que se encontraba corriendo a dirección de Elizabeth Vegeta y Subaru Eh, entonces es ella, la hermosa chica que me invocó Dijo Subaru Así la chica se detendría y diría Eh, invocarte No sé de qué hablas, pero estoy ocupada Lo siento, tengo una buena vida Dijo la chica mientras se iba No me vi de cero Estaba en latino y me dio algunos clips Pero no sé si Subaru sí es consciente de Cómo es que llegó a ese mundo en primer lugar en el episodio 1 Rápidamente Pasarían unos cuantos segundos y se escucharía otra voz Deténganse Sí, literalmente todo el prólogo Para que recién lleguen O sea, todo el capítulo estaba en que En que dónde están estos Dónde están las trabajadoras Están conociendo a Subaru No sé si siquiera si les toca El primer episodio de R Estoy seguro que en el anime es más largo Es más corta esta escena Ok, con todo En serio En serio En serio Esto es todo lo que se tiene En el fanfic de Vegeta en R-0 A ver Antes de empezar A ver, veamos Aquí está en el mundo de la magia de cero Bien, algunos que nos confunden La magia de cero con R-0 Pero no es culpa No había muchos y se cae En aquel entonces Ok, así es ¿Qué es eso de estar subiendo encuestas Para otro fanfic Cuando ni siquiera has terminado Los fanfics Que dijiste O sea, aquí está Lo vemos en orden Está Hey 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 Tocaría ver Goku, Vegeta y Gohan en Nanatsu no Taizai Pero esa cosa dura 7 Pero esa cosa dura 7 videos Y no tengo mucho tiempo Ahora y además para más o menos arreglar la T La temática vamos a ver la de Gohan en Konos Suba A ver Veamos, no he visto este fanfic todavía Así que voy a hacer mis espejos Bien y Ok, perdón, me esperaba Cosas más grandes, de hecho está El villano de él Lo siento, nunca vi Dragon Ball Heroes Pero ve ese villano que hace unir Universos con cadenas y obliga A todos a pelear Un lore que realmente no No conozco, pero bien, algo así me estoy imaginando Que va a pasar O puede ser el fanfic de Tai Chang'o Reencarnando en Konosuba Está haciendo música de un tráiler O no me jodas con que todo el video es un tráiler ¿Por qué hay imágenes de Un Atsu no Taizai? Ah, y también se me recuerda algo que El video es un poco clickbait Y a la vez no O sea, está Está ahí Diana Que por Que por cierto Ya que lo Lo mencionan ¡Qué falta de originalidad señores! Está A ver, ¿dónde está? Ok, a ver Ok, no, aquí está En el fanfic de De Goku De Goku, Vegeta y Gohan En Atsu no Taizai La misma Diana Que en Que la miniatura de Gohan en Konosuba Porque si, este fanfic es Yo también me preguntaba ¿Qué hace Diana ahí? Pero es porque Es Gohan y Diana en Konosuba O sea, realmente no hace nada de esto O sea, imagino que Este fanfic te prometió hacerlo Es porque O le entraron ideas de repente De qué De qué le pudo agregar O ve La gente insiste E insiste Algo que Realmente no creo Creo en un fanfic Que no De 2020 Que no tuvo 2020 Pensé que sería 2018 Que no tuvo secuela Y Ni Ahora sí Ni expectativa de este fanfic Creo que será uno de esos fanfics Donde todo el video Se ve en el santo prólogo Prólogo de la universidad Al final Es donde va a iniciar la aventura Pero claramente Como el autor No se le ocurre Una puta idea De cómo seguir Su universo Hace que hasta ahí Termine esperando Que en algún momento Le dé una iluminación O que O que los O que los suscriptores Y gente Que en comentarios Escriban la historia Por el Con ideas Son cosas que Hice yo Hizo Ghost Hice el sujeto Que describió Ghost Rider En Shigeki no Kyojin Antes de que yo la rescatara Y Conozco muy pocas personas Que se les fue El culo de 20 minutos En un prólogo Y luego hayan sacado Una historia real Después de eso Es casi como un clickbait Pero bien Ahora sí Vamos a ver ¿Qué es esto? Este figure es la condición De Goku, Vegeta y Gohan Enatsuno, Tai, Saifu Se encarga de separar Los tres Saiyajins Con ayuda de ser Estos fueron Ah Estamos viendo Una secuela Esto me recuerda Lo de la encuesta De la trilogía Saiyajin Ah Separa los tres Saiyajins Ok Ok, ok Creo que voy a estar Algo confundido Entonces hay que ver La comunidad Ya que decía La trilogía esta De Unfixed Tops Que es la de Goku y medidas En Akamega Kill La de Vegeta y Elizabeth En ReZero La de Gohan y Diana En Conozco Ok Esto empieza a tener Esto empieza a tener sentido O sea Sagas O sea Estamos viendo El spin-up De una saga Posiblemente Ni siquiera Corresponda Verse Este video Solo Y debería verlo Por partes Pero Saben que No tengo mucho tiempo Vamos Ya pasaron Ya pasaron Cuatro minutos Y ni siquiera Hemos pasado Del minuto Del video En un bosque ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Decía un semisayayin El cual apenas Estaba despertando ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde? ¿Dónde estás él? Pero al menos Al menos Fue honesto Y inició Con una advertencia Más o menos Como los libros De Carlos Joaquín Sánchez No sé No he leído Muchos libros Donde da una advertencia De que este libro Es la secuela De otro libro O la precuela de un libro Para que entendamos Que está sucediendo O que leamos el otro Para tener una base De la lógica De ese mundo Como el Reddit No es libro De El árbol fantasma Creo que es otro ejemplo Decía un Gohan confundido Este se daría cuenta Que una chica Pelo castaña Estaba a un lado de él Este se le quedaría viendo Y se daría cuenta de algo No puede ser Ella es aquella chica gigante Dijo Gohan algo confundido Diane abriría los ojos Y lo primero que vería Sería al semisayayin Pero si eres ese chico Dime ¿Qué fue lo que pasó con el capitán? Dijo Diane El capitán Dijo Gohan en forma de pregunta Si me refiero al chico rubio Que estaba conmigo Dijo Diane Ya veo ¿Te refieres a Meliodas? Dijo Gohan Sí Él ¿Dónde está? Dijo Diane Pues no lo sé Cuando desperté Estábamos los dos en este lugar Dijo Gohan Diane comenzaría a caminar Y diría Bueno me voy Iré a buscar al capitán Dijo Diane Oye espera Creo que no estás prestando La atención suficiente Dijo Gohan Atención ¿A qué te refieres? Dijo Diane en forma de pregunta Pues si parece que no estás prestando atención No te has dado cuenta Que hay algo diferente en ti Solo mírate Antes medias como nueve metros Ahora mides lo mismo que yo Dijo Gohan Pero qué tonterías estás diciendo Yo no mido lo mismo que Voy a dar la conveniencia Conveniencia argumental De que De que Esto Es dependiente del fanfic anterior Y que no hizo que Diane Se incogiera de la nada Diane no terminó la frase Porque esta se vería Y se daría cuenta Que lo que decía el semisayayin Era cierto No puede ser Es verdad Ahora mido lo mismo que cualquier persona normal Ahora yo yo Que pedo con la música Todo ca Todo ca Y motivado Nos acabamos de Acaba de decir Que hubo un chip Que hubo un chip En el fanfic anterior ¿Cómo se supone que no se sienta con la música? Porque por comenzar la rueda La historia se supone Entiendo que deberían estar preocupados Que Gohan está preocupado por su padre Y por Vegeta Mientras que Diane Ni siquiera termina de procesar la información No puede procesar tantas cosas a la vez Dijo Gohan Es cierto Tienes la habilidad de volar Así se quedará más fácil poder ver los alrededores Dijo Diane Entonces Puedes esperar en este lugar Dijo Gohan De acuerdo No hay problema Dijo Diane Gohan le daría la espalda a Diane Bueno en un rato vengo Dijo Gohan Sin embargo Comenzarían a pasar los segundos Y después minutos Y Gohan no se iba Oye ¿Qué te sucede? ¿Por qué no te vas? ¿Acaso estás esperando algo? Dijo Diane Hay algo muy extraño No puedo volar Dijo Gohan ¿Qué estás diciendo? Como que no puedes volar Hace un rato cuando estabas peleando contra aquel sujeto Estabas volando ¿Cómo es posible que no puedes hacerlo? No lo sé No puedo volar Dijo Gohan A eso me molesta Dijo Asumo que es porque Ahora que están en otro mundo Obedecen a otra lógica Diane Esta se acertaría a un árbol y le daría un golpe Ay 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 me dolió Me dolió Dijo Diane Ahora sigues pensando que no sucede nada extraño Dijo Gohan Bueno Ok eso me recuerda que Diane Aun cuando es chiquita Tiene habilidades Es razón Dijo Diane Creo que lo mejor es caminar Dijo Gohan Estos comenzarían a caminar Y a las pocas horas Llegarían a un pueblo Parece que al fin llegamos Dijo Gohan Nos tomó mucho tiempo Pero al fin llegamos Dijo Diane Lo mejor será separarnos Y reunir la mayor información que tengamos Dijo Gohan De acuerdo Nos vemos en un rato Gohan estaría caminando Y este vería un puesto ¿En que te puedo ayudar? Dijo un señor Pues vera Vengo de un lugar muy lejano Y la verdad estoy un poco perdido Dijo Gohan Ya veo Así que vienes para convertirte en aventurero Dijo el señor ¿Aventurero? ¿A qué se refiere? Dijo Gohan confundido ¿Cómo es que no sabes acerca de los aventureros? ¿Todo el mundo sabe eso? Dijo el señor Pues vera Yo vivía en un lugar aislado de los demás Así es que no sé nada del mundo exterior Dijo Gohan Ahí chico Parece que si estás completamente perdido Pues veras Creo que no soy la persona adecuada Para darte información Mira ves aquel lugar de allá Dijo el señor señalando un lugar ¿Sí? ¿Qué tiene? Dijo Gohan Pues ese es el gremio Ahí podrás pedir toda la información que desees Te podrán aclarar todas tus dudas Dijo el señor Ya veo Se lo agradezco mucho Dijo Gohan mientras se iba Después de un rato Diana se encontraría con Gohan Y bien ¿Pudiste conseguir información? Dijo Diana Pues solo te estaba esperando Ahora ven conmigo Así estos dos llegarían a la entrada del gremio ¿Qué es este lugar? Dijo Diana Pues me dijeron que era un gremio Aquí podremos pedir toda la información que necesitemos Dijo Gohan Así estos dos entrarían al lugar Bienvenidos Si van a comer Tomen asiento Si buscan trabajo Vayan al mostrador Así Diana y Gohan se dirigirían al mostrador Ey ¿Qué puedo hacer por ustedes? En un fanfic stuff Antes no ponía voces de mujeres Para personajes femeninos O nunca lo hice Me estoy confundiendo con otro youtuber Pues veras Venimos de un lugar muy lejano Y queremos pedir información Dijo Gohan Ya veo Buscan convertirse en aventureros ¿Aventureros? ¿A qué se refiere? Dijo Gohan ¿Cómo es posible? Que no sepas que son los aventureros Bueno no importa Comenzaré a explicarles Los aventureros son personas Que tienen ocupaciones diferentes Y estas son sus tarjetas de registro Mantiene un registro de cuántos monstruos han eliminado Cuando suban de nivel Obtendrán puntos que podrán usar Para aprender habilidades Así que esfuércense para subir nivel Disculpe Entonces está diciendo Que necesitamos esos llamados Puntos para desbloquear nuestras habilidades Dijo Gohan Pues es una manera de sumir Redecirlo Pero así es Eso explicaría por qué ahora soy de este tamaño Dijo Diane Entonces por eso No puedo sentir el ki de nadie Y tampoco puedo volar Dijo Gohan Oigan pero Aqua cuando inició Ya tenía los niveles al máximo Bueno muchas gracias por la información Dijo Gohan Bueno No recuerdo que Que hay algo inconcebido Que lo respalde Pero he visto Solo Fix Así que eso no Así que no tiene por qué Obedecer o no Pero Si he visto que en Fix Otros personajes Cuando vienen Como ya eran poderosos Les aparecen Les aparecen los números De los niveles En los que se encuentren Ya directamente más altos ¿De a dónde vas? Dijo Diane ¿Tú también ya te diste cuenta? Dijo Gohan Dame cuenta ¿A qué te refieres? Dijo Diane Me refiero a que no estamos en tu mundo Fuimos traídos a este lugar No cabería Dijo Gohan Ya veo con qué era eso Pues sí Hace un rato me percate de eso Solo que quería permanecer calmada Dijo Diane Si queremos regresar Lo primero que debemos hacer Es recuperar nuestros poderes Dijo Gohan La única manera de recuperar nuestras habilidades Es que subamos de nivel Y para eso debemos ser aventureros Dijo Diane Gohan y Diane Se quedarían viendo el uno al otro Y dirían Nos convertiremos en aventureros Fin de la primera parte Pues sí Le atiné Le atiné Todo este capítulo Es solo un puto Prologo Para que Que termina con que Con que Ya Con que ya Lo vamos a hacer O sea Con que ya O sea Ni siquiera Ya solo vinieron Reaccionaron Y si ni siquiera Sentarse las bases Haciendo algo En este mundo Así que Creo que Si fuese un fic Independiente Y no fuera Porque esta cosa Comparte multiverso Con otro Con otros dos fanfics Si se me lo ha olvidé Es la secuela O spin-off De un fanfic anterior Lo entendí Quisiera No entendería Por qué Fanfic Tops Le daría De sacar Nuevo capítulo Secuela O lo que O sea Así que Terminamos esto Con El video De El estrellita Mañan Yo no Ah si No me importa Siempre es un placer Hacer negocios Con mortales ¿Eh?